En este video te voy a enseñar como resolver este sistema de ecuaciones por el método de igualación, empecemos Lo primero que vamos a hacer es tomar la primera ecuación Vamos a escribirla, sería 3x En este momento vamos a elegir la letra, vamos a elegir la letra que nos va a acompañar en este proceso Yo en mi caso voy a elegir la x, pero si tu eliges la y, tranquilamente también te funciona Y al final da lo mismo Entonces vamos a despejar la x Voy a comenzar a quitarle todos los números hasta que finalmente solo me quede la x El número que está al lado de la x siempre lo vamos a dejar para el final Primero vamos a quitarle este 5y que vemos que está sumando al 3x Y lo voy a pasar del otro lado Siempre le vamos a quitar a todos los compañeros que estén pues con signo de más o signo de menos Que estén a su alrededor Entonces más 5y va a pasar como menos 5y Aquí lo podemos observar, tenemos el 3x Este ya lo pasamos de este lado, entonces me quedaría el 15 Y el 5y pasa negativo al lado del 15 Que sería menos 5y Pero vemos que todavía la x no está sola Está acompañada de un número que es el número 3 Este número cuando vemos que no hay nada en el centro entre una variable y un número Significa que se están multiplicando correctamente Entonces lo que vamos a hacer es pasar este número dividiendo absolutamente todo lo que se encuentre en el otro lado Entonces el 3 como está multiplicando lo pasamos dividiendo toda esta operación Nos quedaría pues de esta manera 15 menos 5y y el 3 pues dividiendo todo lo que se encuentre a mano derecha Vamos a tomar este resultado, lo voy a escribir de este lado para hacer el mismo proceso con la segunda ecuación Entonces ya terminamos con el de arriba Vamos con la segunda ecuación Que sería 2x menos 3y igual a menos 9 Literalmente haremos lo mismo Tenemos que seguir con la misma variable que tomamos al principio Porque si no, no les va a funcionar Ya aquí no se pueden cambiar para y Bien, si empezaron con x ya tienen que terminar con x Vemos que el 3y, que es el compañero que está al lado, tengo que pasarlo del otro lado Pero ahora está restando, entonces tengo que pasarlo sumando Acá lo podemos ver, el menos 9 se queda intacto Entonces este menos 3y lo coloque de este lado con signo cambiado Ya que estaba restando, pues ahora está sumando El 2 nuevamente, pues como en el caso anterior está multiplicando la x Entonces tengo que pasarlo debajo dividiendo Muy bien, dividiendo todo Y este sería el resultado de la segunda ecuación Despejando x, menos 9 más 3y Dividido 2 y también lo vamos a colocar de este lado Luego de obtener estos dos resultados Lo que vamos a hacer es La cruce de la x en negro para que me puedan entender esta parte Vamos a tomar solo la parte de azul de ambas respuestas Si x es igual a esto y x también es igual a eso Significa que esto y esto también es igual Aunque no lo parezca, pero es igual Entonces, en síntesis, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a quitar esta x y vamos a tomar solo la parte que hemos escrito en azul Que es 15 Muy bien, 15 Menos 5y Dividido dentro de 3 Acá solo siempre debe quedarle la x Ahí no puede haber un signo de menos, ni un número Siempre debe quedar solo la x Entonces acá vamos a poner el signo de igual Y vamos entonces a colocar la otra parte que está en azul Recuerden que nos olvidamos de la x en negro Solo la parte que está en azul que sería menos 9 Muy bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera Ahora lo que vamos a hacer es esta operación Fíjense que ya acá no existe la x Sino que solo tenemos y y Entonces como tenemos la misma variable podemos despejarla ¿Cómo la vamos a despejar? Tengo una y de este lado y una y de aquel lado Van a ver que es bien simple Lo primero que voy a hacer es Este 3 que está dividiendo este lado Lo voy a pasar multiplicando a este lado Y este 2 que está dividiendo todo esto Lo voy a pasar multiplicando pues a este lado O sea, el 3 viene aquí adelante A multiplicar todo lo que se encuentre Y este 2 va a venir Acá adelante También a multiplicar todo esto Mírenlo acá, el 2 paso multiplicando 2 multiplicando el 15 menos 5y Y el 3 pues multiplicando menos 9 más 3y Mírenlo de este lado Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el 2 por el 15 Y el 2 por el menos 5y Dándome por resultado pues 2 por 15 Seguimos acá abajo ¿verdad? 2 por 15 son 30 Y 2 por menos 5 menos 10y Recuerden siempre volver con su variable Ok Entonces ponemos el signo de igual Y ahora vamos con esta parte de acá Tenemos 3 por menos 9 3 por 9 es 27 Y más por menos sería menos Tendríamos menos 27 Y 3 por 3 Más por más sería más Y 3 por 3 sería 9 Y colocamos su variable que sería y Entonces ahora vamos a despejar Esto es una ecuación de primer grado Súper fácil Vamos a pasar la y al lado izquierdo Y los que no tengan y pues al lado derecho Utilizando la misma técnica de cambiar los signos cada vez que pasemos Por ejemplo el 30 acá está positivo Lo voy a pasar de aquel lado negativo Y el 9y está positivo Lo voy a pasar de este lado negativo Primero vamos a pasar el 30 Me quedaría el menos 10y de este lado Igual menos 27 Más 9y Y el 30 pues pasó negativo del otro lado Porque está positivo acá Sería menos 30 Muy bien Ya tenemos la y sola de este lado Pero de este lado tenemos un intruso que es el 9y Entonces tenemos que pasarlo de este lado Está positivo Lo pasamos negativo Ya nos hemos quedado sin expresión Entonces acá lo tenemos Menos 9y menos 10y Acá está positivo Pasó a negativo Menos 9y menos 10y menos 27 Y el 30 positivo Pues pasó a negativo Ya podemos sumar acá Porque tenemos la misma variable Y acá tenemos números sin variables Pues también pues lo podemos sumar Entonces vamos a tener Signos iguales se suman 10 más 9 serían 19y Con el signo negativo Igual Menos 27 Menos 30 Signos iguales se suman Serían menos 57 Ok Como tenemos un signo negativo de este lado Y un signo negativo de aquel lado Si aplicamos lo mismo en ambos lados Pues mantenemos la igualdad En síntesis Si tienen un número negativo de este lado Y otro número negativo de aquel lado Pues pueden multiplicar por menos 1 Toda la ecuación Entonces menos 1 por menos 19 Serían 19 positivo Y menos 1 por 57 Serían 57 positivo O sea siempre que tengan un número negativo de este lado Y un número negativo de este lado Pueden colocar lo mismo de manera positiva Y continúa la igualdad Esto fue lo que nos quedó finalmente 19y igual a 57 El 19 está multiplicando la y Lo pasamos dividiendo Me quedaría que la y es igual a 57 Dividido 19 Y 57 dentro de 19 Va a dar igual a 3 positivo Si no le hubiésemos cambiado los signos a positivo Hubiesen sido negativo Al final como quiera nos iba a dar 3 positivo Porque no iba a quedar menos 57 Menos 19 Y menos por menos también sería más O sea Como quiera da el mismo resultado Ya tengo el valor de la y Entonces finalmente lo que vamos a hacer es encontrar x Profe todavía falta todo ese proceso nuevamente No Ahora es más sencillo Vamos a tomar cualquiera de estas dos ecuaciones Vamos a buscar la más sencilla La que tenga los números más bajitos 3, 5, 15 2, 3, 9 Esta tiene los números más bajitos Entonces vamos a seleccionar la número 2 Vamos a reescribirla nuevamente Que sería 2x menos 3y Igual a menos 9 Ya tenemos el valor de y que es 3 Y es igual a 3 Entonces donde está y la voy a cambiar por un 3 Porque ya este valor lo encontramos Acá lo tenemos 2x menos 3y Y cambié la y por un 3 Muy bien Entonces ahora multiplicamos primero 3 por 3 sería 9 Me quedaría 2x Vamos a despejar la x El 9 que tengo negativo a este lado Lo voy a pasar positivo del otro lado Me quedaría 2x igual a menos 9 más 9 Y el 2 que está multiplicando la x lo vamos a pasar dividiendo Entonces me quedaría menos 9 más 9 dividido 2 Si hacemos la operación Si tengo 9 y me quitan 9 me quedarían 0 Sería igual a 0 dividido 2 Y 0 dividido 2 es igual a 0 Entonces esto sería igual a 0 Ya finalmente hemos encontrado el valor de x que es 0 Y el valor de y que es 3 Entonces finalmente vamos a colocar acá Que x Es igual a 0 Y estas ya serían Serían pues Los dos resultados Y igual a 3 Y x es igual a 0 Si te gustó este video Deja tu me gusta Suscríbete a este canal Ya tengo un video donde te enseño a comprobar estas respuestas Para saber si está bueno Que te lo voy a dejar Pues por acá arriba Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!